Hola, estás en EmiliusVGS. RenderPass es tendencia entre los creadores y entusiastas de la realidad aumentada en Instagram. Te traigo un nuevo tutorial que intentará replicar el efecto TikTok llamado Clone, pero le agregaré otra característica para darle mayor versatilidad. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Te recomiendo que veas mi primer video sobre RenderPass para que entiendas los elementos básicos de esta nueva funcionalidad. Aquí, en este video, comenzaré a trabajar directamente con los patches. Primero crearemos el Person Segmentation. Para eso, crearemos un canvas y luego un rectángulo. Ampliamos las dimensiones en toda la pantalla. Luego, crearemos un material. Para crear la segmentación, necesitamos habilitar Texture Extraction y Person Segmentation. Luego, directamente en el material, trabajaremos con el Shader Type llamado Flat. En Texture, agregaremos Camera Texture. Luego, habilitaremos Alpha y agregaremos Person Segmentation. Luego, clic a Inverse. Abrimos el Patch Editor. Para primero, agregar el Camera Texture y luego Device. Después, llamamos al Scene RenderPass. Y conectaremos de esta manera. Para la configuración mínima, es necesario conectar con el RenderPass de la cámara. Para tener un efecto diferente al acostumbrado en TikTok, agregaremos un patch de la librería. Usaremos Tritone Color. Arrastramos el patch para conectarlo al Camera Texture. En este patch, podemos modificar los colores. Y el Output será un Sender, un Sender de Textura. Ahora, crearemos un Frame Delay. La cámara Texture se conectará con el First Image. Luego, agregaremos un Shader RenderPass. La conectaremos con el RenderPass del Frame Delay. El material que creamos del Rectángulo lo conectaremos también con el Output del Shader RenderPass. Para que funcione todo correctamente, tendremos que crear los receivers relacionados a Camera Texture y Frame Delay. Y luego conectar con un Mix para unirlo al Shader. Pasaremos esto en Cámara Rápida. Como paso final, necesitamos conectar un Screen Tab con Switch para unirlo al Alpha. Ya con este efecto, podemos tomar fotos con efectos Tritone y además cambiar cámaras para hacer diferentes ilusiones o estilos. ¡Vamos a probarlo! Si queremos generar el filtro idéntico al del TikTok, podemos quitar el Shader Tritone y conectaremos Camera Texture con su Sender. ¡Probamos nuevamente! ¿Qué te pareció mi video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Y si puedes, apóyame en mi Patreon. Todos los archivos de mis tutoriales se encuentran allí. Podrás descargarlo sin problemas. Esto es todo por el momento. EmiliusVGS se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!